Sálvese Quien Pueda presenta Noticero del año 2025 Hola, ¿qué tal? Yo soy el hijo de Jorge Enanos, Jorguito Enanos Y soy, amigas, uva, noide, modelo 539 Aquí estamos para presentarles las noticias de este día, 42 de marzo del año 2025 La primera noticia que les traemos hoy es sobre la reunión cumbre de los presidentes latinoamericanos Celebrada en la Ciudad de México, 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 México Perdón Le cruzaron los cables a mi robot Como se sabe, todos los presidentes de Latinoamérica arribaron ayer a la capital de México Llegaron ataviados, claro, con sus respectivas máscaras antigases Para protegerse de la contaminación que hay en esa capital azteca Y fueron recibidos en el aeropuerto por el presidente de México, el señor licenciado Eduardo Ñañez En compañía de la primera dama, la señora Lucía Méndez Fueron atajados con una suculenta hena todos los mandatarios de América Y en especial, claro, sobresalieron el distinguidísimo presidente de Venezuela, José Luis Rodríguez El Puma Que departió alegremente con el presidente de Panamá, Rubén Blades Y los presidentes de la República Dominicana, Johnny Ventura Y el de Brasil, Roberto Carlos El anciano dictador de Cuba, Fidel Castro, de 105 años Acudió en silla de ruedas y con su héroe intravenoso puesto Pero habló tanto que no dio tiempo para que cantara el Puma Ni Johnny Ventura bailara un merengue, merengue, merengue Ah, ¿verdad? Está cotorreando mi robot En otra noticia, anunciaremos que, pues, ha sido terminantemente prohibido tirar fósforos encendidos y cigarrillos al mar Sí, 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 debido a tantos derrames de petróleo que han ocurrido en los últimos años Años, 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 años Perdón En los últimos años, debido a que lanzan fósforos y cigarrillos encendidos al mar Ha habido casos de grandes playas incendiadas y costas enteras que han estado ardiendo por días En otras noticias, en el mundo del espectáculo, la banda de jazz del saxofonista Bill Clinton Sigue cosechando triunfos por toda Europa Sí, 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 nos dijo su manager, Jennifer Flowers Y una de las mayores sensaciones del show es el coro de voces de los hijitos de la gatita de los Clinton Que son un deleite para todo el público Sí, 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 los gatitos están logrando más fama que el mismo dueño del estupendo saxo de América El ex presidente Bill Clinton Mercado Otra vez, hombre Mercado Mercado ¿Quién sabe qué comió mi robot? Bueno, y esto ha sido todo por hoy Hasta mañana, en otro interplanetario noticero del siglo XXI Les habló su amigo Orjito Enano Y su amiga, Puma Noide, modelo 539